Maribel, ¿cómo está el contrato tuyo con Televisa? ¿Se vence, no se vence? Ya hasta el punto de vencerse, muy agradecida con Televisa. La verdad, mira, cuando alguien te abre las puertas, te da de comer durante tantos años, lo que te puede quedar es un agradecimiento enorme. Y yo, bueno, gracias a Dios, aunque tenía mi exclusividad, nunca viví de ella, porque nunca hay que tener solamente una ventana abierta. Hay que abrir las puertas y las ventanas. Entonces, ya sabes que yo era conductora, actriz, cantante, hice teatro, musicales. Entonces, por todo lado, hay que ahorrar siempre el 10% de lo que ganan. Recuérdenlo, por favor, tengan su chanchito. ¿Pero ya es un hecho? El cerdito. Sí, ya casi hace mucho. ¿Y no se va a renovar? No, no creo. No se va a renovar. Están quitando todas las exclusividades. ¿Cuál es el plan para el futuro de Maribel? ¿Vuelves a la televisión? ¿Algún plan? Bueno, cuando vengan, han venido algunas propuestas que no las quise, porque ahorita tengo una gira muy larga, entonces el programa que me estaban ofreciendo, que es en otro canal de televisión, era todos los días y no puedo ahorita hacer eso. Entonces, me tengo que esperar un tiempo, quiero descansar este año y si vienen otras propuestas, bienvenidas. Pero bueno, yo ando mucho con, lance mi video, besos callejeros, chicos y chicas. Qué asco, qué asco. Y este, y cantando y mucho trabajo en México, Centroamérica, Estados Unidos. ¿Lista para la boda de Julián? ¿Verdad? Ya está el pata caliente, el chiquito más pata caliente, ¿verdad? ¿Y si se casa? Pues yo creo que sí se casa, yo creo que sí. Ay, estoy vuelta loca con el bebé. Sería lindísimo por el bebé, que tengan una familia, que le den un hogar a ese bebito y que, pues que él tenga a su papá y a su mamá con él. Que se diferencien en dónde deposito el amor. Estoy muy bien sola, creo que es como bien dicen, mejor sola que mala acompañada. Así habla hoy del amor, Dana Paola, quien siempre ha sido reservada con su vida privada.